Música Amigos sin goles, en el primer tiempo 0x0 entre San Carlos y Zapriza y queda todo para segundos 45 minutos que probablemente Martín estarán cargados de emoción Si, la verdad que estamos esperando nuevamente que se rompa ese 0 que llegue ese gol Chocó Frutas, obviamente que creo que va a cambiar cualquier generación de juego porque si es de San Carlos, Zapriza tendrá que buscar ese empate que alargue este juego los tiempos extras mientras que de Zapriza, obviamente del otro lado, San Carlos tiene que hacer lo mismo buscar ese gol para llevar el partido de los tiempos extras Sufrió San Carlos los primeros 10 minutos por errores propios, por malas salidas, por regalos de balón que los tuvieron realmente en una situación bastante complicada Si, creo que cuando Martín dijo, bueno señores, vamos a dejar de jugar por el piso vamos a reventar la pelota un poquito, a buscar al Barso Aureo creo que corrigieron ese tipo de errores y se vio mejor en los Toros del Norte Bueno, el nuevo beneficio para clientes Tigo, Amazon Prime Video presente el resumen de este primer tiempo Hay millones de personas que viven conectadas a lo que más les apasiona Ahora, contigo, disfruta del mejor entretenimiento con miles de series y películas de Amazon Prime Video porque valoramos tu preferencia, te damos los tres primeros meses de cortesía para que veas el mejor contenido, cuando querás y donde querás Bueno, arrancó el juego y decíamos, creo que algunos de los actores los traicionó al nerviosismo Sí, bueno, ahí vemos, ¿no? Los primeros minutos, las primeras pelotas que se perdían buscando siempre el Deportivo Zapriza Rubillo Castillo, que tenía la primera ocasión de peligro cobraba falta el árbitro central Cristian Rodríguez pero reaccionaba mejor igual el arquero de San Carlos, Marco Madrigal Otra de las pelotas que pierde el equipo de San Carlos en la salida esta es Mariano Torres, que no puede ganar en velocidad ve al hombre que viene de atrás del Deportivo Zapriza que remata, rebota en otro jugador de San Carlos que eso sí ha hecho, cerrar las coberturas volver a tiempo y evitar, ¿no? que jugadores como Michael Barrantes consigan la anotación San Carlos también atacaba Sí, después de esos sufrimientos este centro de Mena, que se ha movido casi que por toda la cancha no es exactamente un puntero Marco Julián Mena sino que está más jugando en el medio campo yendo por mucha pelota aquí viene la opción de Venegas la pega mal de derecho Sí, bueno, Zapriza con esto, ¿no? lo que preveíamos que podía pasar Johan Venegas y Rubillo Castillo desde el arranque ¿no? dos hombres muy peligrosos que se han visto bien ahí veíamos la media vuelta de Johan Venegas y a continuación el otro delantero Rubillo Castillo que enérgicamente pedía la mano que pedía el pelar a mí me cuesta mucho verla creo que la posición no es la mejor también se queja Walter Centeno muy dudosa esta jugada pero se ganó con esto la tarjeta amarilla aquí el disparo de media distancia Rubillo lo ha intentado hay que decir que ha sido peligroso por eso porque lo intenta dentro del área aquí la pega muy mal además rebota en la espalda de Bolaños pero ha sido insistente el jugador Catracho cabezazo por fuera y así van terminando las acciones del primer tiempo sin gol Chocofrutas con este 0-0 entre San Carlos y el Deportivo Zapriza hay millones de personas que viven conectadas a lo que más les apasiona ahora contigo disfruta del mejor entretenimiento con miles de series y películas de Amazon Prime Video porque valoramos tu preferencia te damos los tres primeros meses de cortesía para que veas el mejor contenido cuando querás y donde querás activarlo en la página web www.tigo.cr slash Amazon Prime Video bueno gracias a Amazon Prime Video que podemos observar lo que nos dejó el primer tiempo pocas acciones a gol o sea claramente acciones claras frente al arco una salvada no hemos tenido en la etapa inicial y a esperar lo que nos tiene el complemento revisemos los principales números las estadísticas de este primer tiempo bueno ya vamos a ver las estadísticas como decía Cristian solamente un remate al arco en este empate cero por cero por ahora dos tiros de esquina para el Deportivo Zapriza cero para San Carlos lo que si hubo mucho de faltas 15 para San Carlos 9 para Zapriza y tarjetas amarillas 2 para el cuadro de los Toros del Norte 3 para el Deportivo Zapriza por ahora Cristian Rodríguez no ha tenido que mostrar una tarjeta roja pero la verdad quedan otros 45 minutos que si sigue viviéndose con la misma intensidad que en el primer tiempo y con la cantidad de faltas que vimos en esta primera parte seguramente ninguno de los dos equipos va a terminar con 11 hombres en el terreno de juego un partido que si careció de juego pero si no careció de intensidad se jugó como se juega este tipo de partidos con una final cuando una jugada determinada puede cambiar el rumbo del partido y hacer que un equipo sea campeón o el otro en el caso del Deportivo Zapriza fuerce una gran final bueno 4500 personas presentes en el estadio Carlos Zugal de Álvarez dos graderías que se colocaron para estas instancias finales y una respuesta del público que ha sido magnífica decía hoy al mediodía nuestro programa Fútbol por Dentro que siempre transmitimos al mediodía Cristina Rojas gerente de San Carlos decía si el estadio fuera de 20 mil personas o de 30 mil probablemente se hubieran vendido esa cantidad de entradas si es que lo mencionaban incluso cuando salieron a la venda las entradas ocho horas se cerraron las boleterías porque ya no quedaron más nosotros decimos 4500 personas pero parece 10 mil en este estadio que se hacen sentir que se hicieron presente la semana pasada entre el Ediano consiguiendo esa gran remontada y hoy están acá a las puertas de un título nacional estamos viendo la verdad escribir historia a estos toros del norte en la máxima categoría cuando vemos que muchos aficionados zapricistas también vinieron acá y unos zapricistas que estuvimos hablando en semana con aficionados de otros clubes con aficionados de Zapriza de San Carlos y la verdad que muchos aficionados de Zapriza nos decían que tenían el corazón dividido porque no les hubiese molestado que San Carlos hoy sea campeón se dice que son 100 los aficionados de Zapriza que lograron conseguir los boletos en las famosas ocho horas donde se abrió la venta del boletaje y se fue el 100% como si habían ido días anteriores todas las camisetas que estaban a la venta del equipo de San Carlos si correcto y bueno mencionamos lo que tenemos para esta gran final la gradería móvil pero no me extrañaría que esa gradería móvil se vuelva permanente porque si llega a salir campeón el equipo de San Carlos no me extrañaría que este equipo sea apoyado de principio a fin como fue en este torneo pero con tal vez mil personas más en el próximo campeonato el proyecto está Martín se va a hacer gradería en todo este sector popular gradería se van a poner butacas el estadio se va a cerrar completamente por eso decíamos que realmente la transformación de esta nueva dirigencia con San Carlos ha sido algo extraordinario si lo decimos creo que nunca ha bajado este estadio a lo largo del torneo del 90% de su capacidad global cuando ya están entrando al terreno de juego los jugadores de la asociación deportiva San Carlos bueno vamos a la parte baja Josué Irene con los detalles yo quiero entrevistar a don Andrés Arias quien es el asistente técnico de Walter Centeno don Andrés este empate a cero en el primer tiempo como lo analizan están con vida están adentro pero igual necesitan de un gol porque con esto San Carlos sale campeón estamos estamos relativamente tranquilos con lo que estamos haciendo estamos conscientes de que la idea sigue siendo importante estamos generando pero falta el gol estamos conscientes dejo también entonces vamos a ir a buscar el gol que es lo único que nos da nos da la larga en la serie hoy hacen un par de movimientos inclusive creo que movimientos que son casi que a petición popular pero bueno sabemos que es una cuestión interna de ustedes táctica Barrantes a la media Rubirio Castillo como delantero central dos centrales naturales ¿les han gustado los efectos que han tenido de estas variantes? sí, sí, sí lo importante es que la idea sigue siendo prevaleciendo independientemente de quienes están jugando pueden notar que esa pija sigue jugando sigue siendo envolvente seguimos teniendo contundencia arriba entonces es un poquito más lo que nos falta pero quien juega en estos momentos no hace mayor diferencia tenemos en la banca todavía gente muy importante que va a hacer diferencia entonces estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos y lo importante que es ahorita terminar la tarea gracias Andrés muy amable perfecto don Andrés Arias quien es una de las mentes detrás de este cuerpo técnico del Deportivo Zapriza Centeno parece un jugador más Centeno está en el terreno de juego en la reunión que tienen los jugadores en el centro del círculo formado por los jugadores del Deportivo Zapriza ya va para su banquillo Irene Josué se desplazó hasta donde estaban bueno, estábamos bien esperando que llegaran los jugadores para reunirse con ellos y bueno, voy a tener la oportunidad de hablar también con uno de los jugadores del conjunto de San Carlos tal vez consultarle a Juan Vicente Solís que tan diferente fue hoy la charla ahorita al mediotiempo y que se dijo no, creo que nos falta más con la pelota por ahí el cambio va en eso para tener un poco más la posición del balón y así crear opciones de gol ingresa Diego quien sale Diego Madrigal quien ingresa este, el Chama José Luis Cordero José Luis Cordero bueno, esa es la variante acá desde la gramilla sale el jugador del conjunto de los cerros del norte el número 10 Diego Madrigal e ingresa el jugador José Luis Cordero con ustedes el relator de Costa Rica segundos 45 minutos del partido Don Cristian Muro Blanco gracias José gracias Irene José Luis Cordero la cancha abandona Diego Madrigal la primera modificación del técnico Luis Antonio Marín vamos para el complemento pueden ser 45 minutos 45 tiempos extra 45 dos partidos más pita el árbitro vamos al fútbol arranca la etapa complementaria por ahora con este 0 a 0 entre San Carlos y Zapriza bueno y Luis Antonio Marín que lo vemos no se guarda nada mete el primer cambio en los primeros 45 minutos no funcionó Diego Madrigal no tuvo participación y mete un hombre de buen pie para controlar la pelota para servir obviamente para los dos delanteros que tiene esta noche la asociación deportiva San Carlos Álvaro Saborío y Marcos Julián Mena la verdad que es un cambio interesante porque sabemos que tiene mucha experiencia tiene buen pie y que sabe pegarle muy bien de media distancia un peligro más y un jugador más que va a tener que tener en cuenta este equipo del Deportivo Zapriza y que tiene muy buena comunicación con un jugador como Marvin Obando incluso los hemos visto en partidos anteriores haciendo muchos desdobles intentando también mucho juego por uno de los costados por el sector derecho así que José Luis Cordero en la cancha sí y bueno lo dijimos en el primer partido el juego de ajedrez que tenemos siempre en los técnicos lo ganó Luis Antonio Marín sacar un empate en la cueva en la cancha del Deportivo Zapriza siempre es muy pero muy peor sitio por ahora como lo dijimos el empate tal vez cuando uno lo ve en temporada regular 0-0 no sirve pero lo decimos hoy el 0-0 hace campeón a San Carlos cuando Zapriza tendrá tiro libre a su favor en zona de peligro de San Carlos tiene Johan Venegas pelota al área se ve corrido ya Rubilio Castillo le quedará al arquero Marco Madrigal dejándose la pelota el equipo norteño viene Madrigal y los dos equipos ya calentando con sus jugadores suplentes para cualquier otro ingreso recordemos que San Carlos ya hizo la primera variante Acosta pegándola por arriba en el Ricardo Blanco cabezazo termina en barra antes de atrás la presión contra Michael que se deja el esférico que toma el esbalón lo estrellan a Costa vuelve Michael Barrantes el cambio a punta izquierda para Bolaños intentó bajarla se le fue la pelota a Cristian Bolaños y bueno con los jugadores de la suplencia calentando vamos con Irene Chinchilla y con Josué Quesada para ver quienes pueden entrar en estos segundos 45 minutos si bueno en el conjunto de los toros del norte está Alex Rodríguez bueno que es guardameta Claudio Daniel Pérez es defensa Cristian Martínez bueno el cambio también que ya anunciamos de José Luis Cordero era una de las posibles variantes Rachid Chirino Albert Villalobos y Juan Vicente Solís yo le doy los de Zapriza Martín Aaron Cruz portero suplente Jaker Medina Jalon Haden Luis Stuart Pérez Marvin Angulo John Jairo Ruiz Jairo Arrieta Alejandro Cabral estaría listo en caso de que Zapriza juegue una final nacional bueno en los dos banquillos lo que se nota es mucho potencial ofensivo si el jugador es realmente de buen pie que creo que ninguno podría decir que es suplente el neobando con el pase a Cordero lo derriban lo botan hay infracciones de Michael Barrantes y se viene el tiro libre Monge ahora el cuadro San Carleño tiro libre Monge este fin de semana inicia el quebratón Monge prohibido perdérselo a Monge le tengo fe y prohibido para Barrantes otra amarilla más porque lo acaban de pintar de amarillo Cristian Rodríguez interpreta que le saca un poco la espalda y el brazo a José Luis Cordero y que era para amarilla la jugada en la falta por parte del número 11 del deportivo Zapriza Michael Barrantes que no para de reclamarle al referee principal si creo que acá en la reiteración Pollolandia el pollo queda conmigo vemos un poquito estirado el codo lo interpreta Cristian Rodríguez que hay una intención de golpear saca la tarjeta amarilla la cuarta del deportivo Zapriza que se tendrá que cuidar no se puede quedar con un hombre menos y ahora es San Carlos San Carlos el que levanta esta afición que se mete que quiere el gol en los primeros minutos del complemento y que tendrá obviamente un tiro peligroso para la cabeza de Álvaro Saborío sigue el reclamo de Barrantes en una acción que no parecía para amarilla es lo que le dice Michael se viene a tiro libre ahí entre los protagonistas Cordero y Barrantes sigue la discusión está Saborío sube Carlos Acosta Rudy Dawson va también Aron Salazar el cumpleañero de hoy Ordó va para el cobro tiene Roberto el centro pico la pelota y le queda fácil al orquero Alejandro Gómez viene la salida el deportivo Zapriza con Ricardo Blanco bueno mal tiro libre que controla bien Alejandro Gómez y por ahora Zapriza tratando de salir desde el fondo ante una presión de tres cuartos de cancha que presenta Luis Antonio Marín disfrutado del nuevo beneficio para clientes Tigo miles de series y películas de Amazon Prime Video con tres meses de cortesía activo la O en nuestra web el centro la Búsqueda Venegas el cabezazo de Rudy Dawson y ahora en el tiro de esquina vendrá la oportunidad para Zapriza sí bueno que también tiene hombres de buena estatura en la jugada anterior vimos que Zapriza no dejó ningún hombre para el contragolpe en este caso sí San Carlos sí lo deja el número 7 obviamente José Luis Cordero que se queda para la contra por eso tienen que bajar dos hombres del Deportivo Zapriza para evitar cualquier complicación en el tiro de esquina da vivienda va a cobrar Mariano Torres desde punta derecha mientras el árbitro llama a dos para llamar la atención sí es a Alexander Robinson y también a Pedro Leal le dicen muchachos a jugar no más agarrones adentro del área se vendrá córner para el Deportivo Zapriza se viene el córner tiro de esquina da vivienda a cobrar Mariano levanta el centro ¡fuera! encima del arco que defiende Marco Madrigal perdiéndose la pelota escapándose al saque de puerta Fidelitas impulsamos tu ingenio Fidelitas bueno y no nos sorprende esta jugada de Mariano Torres la hace tantas veces en el Ricardo Zapriza ¿por qué no intentarlo acá? bueno el viento no es tanto como en ese estadio la pelota se va por arriba de la cabaña sin complicaciones Marco Madrigal saca el saque de puerta valga la redundancia y San Carlos que sigue presionando al Deportivo Zapriza en la salida aquí viene Robinson la pelota por las alturas cabezazo Barron Selassar la salida de José Luis Cordero tapa Zapriza recupera Venegas Barrantes se la devuelve viene Marvin Obando fuerte de derecha de nuevo Michael Barrantes levanta la pelota va a ser elegante la salida de Luis José Hernández se le va al esférico por un costado a lateral Zapriza bolsa de hielo en la rodilla izquierda de Diego Madrigal eso explica el cambio por José Luis Cordero podría ser una alerta si San Carlos tiene una final nacional si no pues pesará desaparecido alerta a medias porque la cantidad de variantes que tiene que este equipo de San Carlos la verdad sorprende entró José Luis Cordero digo quien pensaría que José Luis Cordero en cualquier otro equipo fuese suplente bueno es suplente de San Carlos porque tiene tantas pero tantas variantes Luis Antonio Marín que las ha manejado bien porque vemos en este inicio del complemento como Zapriza no encuentra como salir jugando desde el fondo por el piso algo que le gusta el paté centeno tiene que reventar una y otra vez donde los centrales están ganando una y otra vez ante los atacantes del Deportivo Zapriza Internet de otro nivel y lo mejor del fútbol 50 megas más televisión digital más Tigo Sports por solo 35.990 colones al mes es un golazo de Tigo Michael Barrantes el cambio tapa José David Sánchez viene por ella Mariano con este resultado San Carlos sería campeón nacional por eso decíamos que el segundo tiempo probablemente en algún momento va a reventar para cualquiera de los dos lados por tanto que se está jugando si cuando la recibe Saborío pero me imagino que los primeros 15 minutos para Zapriza serán claves si no tendrá que venir cambios para Centeno Obando va Obando va se viene San Carlos viene Marvin levanta al centro la intentaron de chilena rechaza Mariano Torres el cabezazo de Rudy Dawson a tiene Randa Leal Mariano Leal la cruza mal la terminó regalando José Luis Cordero no tenía nadie abierto por derecha y la toca mal la regala y aprovecha Luis José Hernández se viene esa prisa el cambio por izquierda Bolaños al ataque Bolaños y el centro tiene que ir por ella Rubilio por un costado siempre cerca del área Castillo Mariano Torres puede buscar el disparo Mariano para Michael Barrante recibe levanta el área rechazo cuando hubo un choque entre Mariano y San Carreño me parece que sin ninguna intención detiene las acciones el árbitro Cristian Rodríguez Marco Julián Mena allá lo tendrán ustedes en la repetición honestamente acá estábamos siguiendo la jugada parece que de la inercia de Mariano Torres al ir por la pelota termina chocando me parece me parece sin ver al jugador de la asociación deportiva San Carlos que ya se pone de pie ayudado por Marco Madrigal y por Roberto Cordoba no pasa más la situación les recuerdo que el próximo 16 de junio la cita que que ninguno nos debemos perder la copa de oro se jugará por primera vez en nuestro país serán dos partidos IT Bermudas y Costa Rica frente a Nicaragua no lo dejes para el final con seguidos entradas en specialticket.net y en los puestos servimos bueno bote a tierra San Carlos con el fair play devolviendo la pelota al Deportivo San Marisa se rompe a pausos este estadio saldrá desde el fondo el cuadro morado que tiene que buscar un gol un gol para romper este empate en cero y ponerse momentáneamente en una gran final nacional por ahora como bien lo decía Cristian seguimos cero por cero global uno por uno por ahora el campeón de clasura son los toros del norte cuando hay una falta ahí y tiro libre para el cuadro Zapresista apura las acciones Mariano la tiene Michael Barrantes y el cambio por un costado Cristian Bolaños corta el centro sigue Cristian atrás con Aubrey David la tiene Alexander Robinson de nuevo para Aubrey David regala buena parte de la salida en el territorio Zapresista el conjunto local Luis José Hernández corta el centro va hacia atrás para Aubrey David Mariano jugándola para Alejandro Gómez y de nuevo Mariano Torres pero tocó tocó Zapresa defendió bien San Carlos y por ahora sigue sin poder pasar la mitad de la cancha recién ahora lo hace Robinson lo intenta con Michael Barrantes y el servicio largo tapa en cabezazo bando llegaba José David Sánchez no era Cordero chocó con él Luis José Hernández otra infracción otra falta y otro hombre lesionado el volante del conjunto sancarleño el que ingresó de cambio José Luis Cordero pero ya se va a poner de pie al parecer y no pasa más continúan las acciones acá en el Carlos Ugalde aquí el reclamo es de Luis Marín porque la segunda entrada similar a destiempo con un poco de fuerza desmedida por parte de Luis José Hernández la primera fue en el primer tiempo y ahora esta segunda hace segundos apenas y Marín le dice la amarilla para cuando para Luis José Hernández y evita venir el refri central a darle pelota al técnico de San Carlos Marco Julián Mena metido al ataque N por derecha contra el Hernández el centro el rechazo de Aubrey David le queda Saborillo Saborillo con Cordero frena espera mira Cordero la hizo bien Saborillo llega ataca San Carlos abre por derecha está para el centro estrellándola Luis José Hernández ganando Mena el pilo de esquina tendrá la oportunidad para el cuadro San Carleño no fue lateral le va a cobrar Aubando Cordero devuelve el rechazo la pelota para Bolaños que va la gana le queda atrás el esférico aprovecha Aubando el contacto para Marco Madrigal el final de este campeonato ha estado increíble como el Big Bell Box de Taco Bell aprovecha estos cinco productos por sólo 3.500 colones precio por tiempo limitado del Big Bell Box de Taco Bell tiene Zapriza el centro que cruza el área otra vez al costado donde estaba Bolaños la acción defensiva de José Luis Cordero y vemos que sigue impreciso Zapriza en estos segundos 45 minutos centros que no llevan dirección de nadie jugadores que entran en el área tarde por ahora Zapriza sin pesar en este terreno de juego cuando ya estamos llegando a los 14 minutos de este complemento 58 minutos de juego total está ganando la partida Marín está dando la responsabilidad Zapriza la presión está sabiendo jugar con el marcador porque no está sufriendo tampoco así que por ahora mantiene una calma de no tener acciones realmente de peligro en el arco de Marco Madrigal y creo que el cambio de José Luis Cordero le hizo bien tiene mala pelota y en la posición que le gusta en el centro el área el rechazo de Acosta la busca Leal Cristian Bolaños la pelota para Michael Marrante va a tirar va a tirar tiró Madrigal que suelta va por un costado del esférico de nuevo Mariano Randa Leal en el giro la hizo bien en la individual el disparo la barrida de José David Sánchez enviándola al córner se viene a tiro de esquina inteligente Michael Barrantes con ese remate de media distancia la cancha está mojada pica y el arquero Madrigal pone los brazos para tirarla a un costado inteligente ahí vemos la repetición Pollo Landia el pollo que va conmigo siempre peligroso un disparo de Michael Barrantes viene a cobrar el tiro de esquina David Vienga Mariano Torres Zaprisa que busca el gol preparado Mariano reclamado por la distancia de Obando levanta el centro Madrigal por arriba quedándose con la pelota y buscando de inmediato la salida del equipo norteño le pegó muy fuerte el balón llega primero Robinson y este atrás para el arquero Gómez Diego Sports elige al jugador del partido veremos quien es hoy el futbolista destacado de esta final la pasión del fútbol se vive contigo Sports ganando la costa llega Aubrey David entrega atrás para el arquero Alejandro Gómez bueno se cumplen los 15 minutos que siempre decimos no del complemento cuando empiezan los técnicos a armar cambios obviamente Luis Marín ya hizo el primero me imagino que en cualquier momento Walter Centeno va a llamar a alguien de la suplencia para meter un jugador más de ataque me imagino en el terreno de juego en el centro pasado llega Leal la devuelve José David Sánchez se la encuentra rechaza por el mismo costado y vuelve Randaleal acercándose Rubilio inventaba la devolución insiste Leal terminó en la barrida la ganó Zapriza le queda Barrantes la tropita falta y está la infracción de Randaleal disfruta del nuevo beneficio para clientes de Tigo miles de series miles de películas de Amazon Prime Video con tres meses de cortesía activo la nuestra web Saborío va en el área el rechazo de Aubrey David bueno llegó a las que les gusta Saborío logró disparar sin tanta apuntancia pero metió un susto ya importante San Carlos sí y creo que hay que reconocer también el buen trabajo que está teniendo Aubrey David que sí perdió algunas pelotas en el inicio del partido pero tiene controlado a Saborío por ahora pero no puede perdonar una el defensor Trinitario porque en una en una que tenga Saborío la manda a guardar y baja el telón de este espectáculo ahora es Córdoba toma la pelota en el medio buscar a Pedro Leal se le va la pelota ha perdido mucho protagonismo Pedro Leal me parece que puede ser un candidato para cambio cuando recordamos vemos la repetición Pollolandia el pollo que va conmigo el de la gran acción es Madrigal que lo busca Saborío que se aprovecha de la acción ahora responde Zapriza Randa Leal pegándola muy mal de derecha cuando intentaba en el centro le queda Marvin Obando y bueno vos mencionaste a Pedro Leal yo te menciono a Randa Leal que creo que puede ser el candidato en Zapriza no está teniendo un buen partido no está metiendo buenos centros lo vimos en la última jugada ya lleva tres seguidos otra vez Avarío el rechazo de esta prisa creo que me quitaron el retorno ahí está José Hernández viene el balón para Michael Barrantes abre por un costado viene Cristian Bolaños Bolaños va enfrenta Banda el centro el cabezazo para arriba cerrando de muy buena forma José David Sánchez cuando la intentaba que llegada salvadora de José David Sánchez no vemos si esa pelota terminaba o tenía distancia de gol pero por lo menos José David Sánchez hace su trabajo la manda el tiro de esquina y se salva el Deportivo Zapriza cuando vemos la reiteración de la jugada anterior de Pollo Holandia el pollo que va conmigo había un ligero empujón pero creo que es más la exageración de Saboreo no compra Cristian Rodríguez seguimos 0 por 0 para el córner Michael Barrantes ahora desde punta izquierda la pelota cerca del punto penal cabezazo de David y del rechazo de Saboreo viene Hernanda Leal Mariano para el esférico luego con falta con infracción Marco Julián Mena nuevo tiro libre para el Zapriza y es que Marco Julián Mena vio que quedaba muy mal parado el Deportivo Zapriza y vemos la reiteración no hay duda es falta la reiteración Pollo Holandia el pollo que va conmigo nuevamente Zapriza con balón parado tiene posibilidad tiro libre Monge este fin de semana inicia el quebratón Monge prohibido perdérselo a Monge le tengo fe Mariano Torres Cristian Bolaños se acerca a Venegas lejos para buscar un disparo al arco suma muchas hombres Zapriza buscando el primer gol Chocofrutas de este partido que está por ahora cero por cero Sabrió que siempre baja a defender por su importancia en el juego aéreo se ve bien el tiro libre Bolaños Mariano va a buscar el disparo tapa muy cerca Marco Julián Mena la devuelve Bolaños va Randall leal centro al área José David Sánchez y de nuevo leal Arrida de Randall recupera Zapriza el centro primer palo Madrigal en el desvío llega Luis José Hernández de nuevo Madrigal atrapando quedándose con la pelota el arquero San Carleño y acá en el Carlos Zugal de esto se celebra como un gol la pelota que quedaba dividida dentro del área cualquier zapricista que la empujara podría mandarla al fondo de la red no lograron rematar con buena fuerza con buena dirección ataja Marco Madrigal que por lo menos tengo que decir con las manos muy bien con los pies otra vez que pierde la pelota cuando vemos la reiteración Pollo Landia el pollo queda conmigo Cristian Martínez va a ser la segunda variante del conjunto de los Toros del Norte el ex zapricista y con tensión con el número 16 va a ser el que ingrese en el conjunto de San Carlos aquí celebran todos menos Luis Marín y su cuerpo técnico no le gusta el partido a su equipo tiene Rubilio atención tiene Zapriza juega para Luis José Hernández Mariano Zapriza que empieza a apretar a llegar Barrantas en el disparo de nuevo Michael por arriba porque Zapriza empieza a llegar más empieza a ser más ofensivo aquí Barrantes la pegó terminó en el saque de puerta saque de puerta Fidelitas impulsamos tu ingenio si tal vez sin tanta creación sin tanto peligro Zapriza inclina la cancha está más tirando en el terreno de juego de San Carlos empuja el partido y obviamente que la preocupación es de Luis Antonio Marín que como dijo nuestra compañera Irene Chinchilla ya prepara la segunda variante por ahora Walter Centeno sigue manteniendo a todos sus jugadores calentando porque por ahora no se viene la variante en el deportivo Zapriza saca con los pies Marco Madrigal aquí está Saborío buscaba Leal el rechazo termina en poder de Rudy Dawson creo que Saborío estaba fuera de juego así lo señala el árbitro posición prohibida de Álvaro Saborío Zapriza responde en ofensiva se viene Randa Leal viene Leal Sánchez contra él Leal el centro terminó pegando otra vez mal detrás del arco Marco Madrigal no te pierdas el mejor y único noticiero 100% deportivo Tigo Sport Noticias de lunes a viernes a las 8 de la noche el roce entre Venegas y Madrigal y aquí viene Cristian Rodríguez a poner orden dice Rodríguez que no que no pasa nada con sus brazos y le pedirá a Marco Madrigal que deje de hacer tiempo y se ponga de pie Marco Julián Mena será el que abandone el cambio será que abandone perdón el terreno de juego en el cambio de San Carlos y creo que Johan Mena no tiene que perder la cabeza ahí vemos la reiteración creo que exagera un poco el guardameta de San Carlos pero Johan Mena está amonestado tiene que tener mucho cuidado tiene que no perder la cabeza este es un partido importante cada segundo cuenta y bueno Marco Madrigal ya lo sabe Randa Leal lo que ha sido Randa Leal en este partido ha jugado bien muchos compromisos pero hoy no está en su día no está metiendo centros creo que Walter Sendero en cualquier momento tiene que meter esa variante porque si Randa Leal no está en el partido pierde un hombre importante en el terreno de juego este equipo morado que por ahora está quedando eliminado está siendo campeón San Carlos con este empate cero por cero un global de uno por uno cuando ya llegamos a los 68 minutos de este partido y se hace efectivo el cambio que Luis Marín solicitaba y es el jugador número 14 quien abandona con características hoy ofensivas Marcos Mena y sale y entra más bien con el número 16 Cristian Martínez quien bueno ya le ha dado indicaciones su asistente técnico Harold Wallace le decía marque a Bolaños y Luis Marín acomodado un poco su línea de volantes porque también le ha dado indicaciones a Roberto ahí se va Marcos Julián Mena bueno con toda la pasividad del mundo jugando con el reloj que por ahora es factor por ahora favorece al equipo de San Carlos y Marcos Julián Mena que por ahora ha hecho un buen partido mucho desgaste tal vez sin tantas llegadas de peligro pero lo vimos correr de un lado para otro entra un hombre con piernas pescas Cristian Martínez y como lo dijeron nuestros compañeros a marcar a Cristian Molaños para que no cause daños por las bandas en el esférico movimiento Venegas la pega en la ofensiva el rechazo de José David Sánchez 69 minutos de juego Ricardo Blanco Ariano Torres la presión contra el el recién ingresado Martínez sigue Torres Martínez que lo presiona y logra quitarle el balón a la petroquice falta falta dice Cristian Rodríguez creo que en primer lugar en la primera jugada si hay falta de Cristian Martínez después deja seguir deja seguir deja seguir y finalmente le roba la pelota ahí vemos en la reiteración Pollo Landia el pollo que hago conmigo la primera es falta después cuando le toca el balón ya no hay infracción pero bueno retrocede Cristian Rodríguez creo que con justicia marca la infracción para el Deportivo Zapriza que ya mueve la pelota el Michael jugándole atrás con Aubrey Davy en zona defensiva Luis José Hernández a besazo de Michael gol que va por fuera 20 minutos por delante se está jugando mucho ya en esta final un detalle aquí Cristian nada más atrás de cancha es tan tenso se puede oler tanto el nerviosismo por lo menos del parte de San Carlos que a cada rato tiene que venir Manuel Víquez el preparador físico a decirle a los muchachos que están calentando que dejen de ver el partido que calienten que hagan los ejercicios que le ha puesto a hacer porque ahí un pronto otro se quedan idos viendo el compromiso los muchachos del banquillo San Carlos que todavía no han ingresado el terreno de juego 70 minutos de partido San Carlos 0 Zaprisa 0 no hay gol Chocofrutas no hay gol Chocofrutas caerá o no en estos 20 minutos en el Córdoba el contacto atrás para Aaron Salazar la tiene Rudy Dawson Dawson se complicó contra Johan Venegas tiene que sujetarlo tomarlo se lo llevó a la casa obviamente el enojo de Venegas y la inmediata amonestación si para Rudy Dawson el jugador de San Carlos luego de jalarle la camiseta y atrapar a Johan Venegas y en IVA con velocidad de cara al mar y otra vez vemos las pérdidas de jugada de pelota en la salida le causan un dolor de cabeza a Luis Antonio Marín Rudy Dawson haciendo lo que tiene que hacer luego del error agarrarlo porque se iba solo contra el marco de Marco Madrigal otro amonestado más son 7 en total cuidado que podemos tener un partido que termine 10 contra 10 11 contra 10 la verdad partidazo tiro libre Monge para Zapriza este fin de semana inicia el quebratón Monge prohibido perdérselo a Monge le tengo fe comienzan a llover balones de la gradería se va a cobrar el tiro libre Mariano Serán encargado llega a su lado Ricardo Blanco 0-0 aquí en el carro Zugalde está muy cerca Córdoba y ahí pueden ver el marcador global uno por uno con este marcador avanza San Carlos nuevamente el árbitro marcando la distancia quería salir en pique Zapriza jugándose todo todos los 11 hombres bueno los 10 hombres metidos en el terreno de juego de San Carlos Mariano toca Blanco levanta el centro cabezazo por arriba llegó Johan Venegas puso la plata sobre el arco herdiéndose escapándose el esférico al saque de puerta Fidelitas impulsamos su ingenio y creo que este tipo de centros favorecen a San Carlos ¿por qué? porque son muy frontales porque jugadores como Johan Venegas o Rubilio Castillo tienen que llegar muy incómodos a mover la cabeza tratar de mandarla al fondo de la red contra un arquero Marco Madrigal que realmente es uno de los mejores de torneo Zapriza por ahora sin ideas de cómo romper este cerrojo que ha planteado Luis Antonio Marín Saborio pedía falta Córdoba la pelea Saborio a Tokio llega Pedro Leal levanta el medio va a pelear Lauri David con Roberto Córdoba Córdoba gira la gana en el área va al otro costado vuelve a girar el vio Zapriza rechazo la devuelve José David Sánchez golpe de cabeza termina reventando Mariano Torres Nerón Salazar pegó el balón le queda Marvin Obando choca con Venegas a la hora del rechazo y los dos tendidos lesionados en el campo si veremos que decide Cristian Rodríguez aquí lo que quedará por ver es si permite el ingreso a los cuerpos médicos que están aquí como en parrilla de salida de atletismo tanto el cuerpo médico de Zapriza como de San Carlos parece que lleva la peor parte Marvin Obando Jr ya se comienza a recuperar Johan Venegas y pues nada a esperar Obando Jr que recibe asistencia de uno de sus compañeros Arón Salazar se acerca a Cristian Rodríguez se va a reponer el partido de manera normal bueno vemos la reiteración Pollolandia el pollo que va conmigo la jugada es aparatosa la realidad es que es una jugada futbolística Johan Venegas se le tiene justo antes de Marvin Obando pero bueno la fuerza de Linencia lo lleva a chocar ambos jugadores se llevan muy fuerte golpe pero se ponen de pie y hay nuevo pelota tierra para el Deportivo Zapriza que ya se le entrega a Marco Madrigal disfruta del nuevo beneficio para Client Testigo miles de series y películas de Amazon Prime Video con Pérez Mese de cortesía activalo en nuestra web viene jugando la Zapriza con Mariano Torres para Bolaños el capitán atrás Luis José Hernández rechaza al medio le queda José Luis Cordero y se viene San Carlos se viene Cordero tiene saborío busca el pase el cabezazo de Alexander Robinson rechaza Luis José Hernández en el medio buscando la José David Sánchez en zona baja toca para Pedro Leal la tiene Cristian Martínez Carlos Acosta abre para bando vuelve a despertar la grava del Carlos Ugale Álvarez y lo que vemos del cuerpo técnico no de San Carlos cada vez que este equipo no tiene la pelota y que la afición se apaga vemos levantando las manos diciendo la afición que se levante que le dicen a los aficionados el cuerpo técnico José Quesada Irene Chinchilla está en todo Luis Marín aquí con cambios Pedro Leal buscaba la espalda de Robinson viene Alejandro Gómez de nuevo Robinson Ricardo Blanco sale el central Robinson tocando la pelota llegó fuerte contra él en la marca Cristian Martínez dejando la pelota por fuera Walter Centeno llama a Marvin Angulo el número 10 del Deportivo Zapriza será la primera variante del equipo morado y es que ya antes tenía incluso una conversación previa José Francisco Porras junto al asistente técnico de Walter Centeno Andrés Arias y así es como se prepara la variante del conjunto morado bueno a 15 del final llega la primera variante de Walter Centeno cuando Zapriza realmente no ha tenido llegadas de peligro frente al marco del guardameta Marco Madrigal por ahora seguimos 0 por 0 por ahora San Carlos es campeón y no encuentra por donde Zapriza se vendrá la primera variante del cuadro morado vendrá entonces Marvin Angulo Mariano para Hernández por arriba el cabezazo de Bolaño le queda Marvin Obando Ordova jugándola para Cristian Martínez Martínez le terminó pegando muy fuerte el balón y mal corría hacia el otro costado Álvaro Saborío momento del cambio de la variante en el Zapriza dice adiós el hondureño Rubilio Castillo con el número 9 abandona el terreno de juego aquí en el Carlos Zugal de Álvarez de Ciudad Quesada e ingresa Marvin Angulo quiere más juego quiere más fútbol quiere más combinaciones Don Walter Centeno Corea bueno creo que sorprende un poco de cambio saca un hombre de punta mete un hombre de más posesión del balón que sí es cierto le pega muy bien de media distancia que puede hacer eso para marcar diferencia pero me parece que la variante era buscar más hombres defensivas creo que Randall Leal tenía todos los números para salir pero por ahora seguimos 0 por 0 por ahora no cae el gol Chocofrutas en este Carlos Zugal de Álvarez aquí la primera acción de Angulo buscando a Johan Venegas extiende por derecho Ricardo Blanco Mariano Torres Aubrey David con el balón viene José Hernández de nuevo para Aubrey David el contacto atrás Arler Quero Gómez Robinson de nuevo en el entorno de este Carlos Zugal de Álvarez Cristian hábleme de ansiedad aquí se levanta el público porque comienza a ingresar la seguridad privada encargada de la ceremonia de premiación a ver pues es algo normal San Carlos está sacando el resultado que lo pone como campeón nacional así que la gente aquí ya comienza a hacerse más efervescente viendo el despliegue de la seguridad privada para el protocolo de celebración ingresar al terreno de juego tiene angulo el centro el cabezazo de Martínez a pelota le queda Cordero y pone a correr a Marbingo Bango viene a tiempo cerrando Ricardo Blanco para el Zapriza bueno recordemos que un gol de San Carlos si lo pone en ventaja si obliga a Zapriza todavía a meter un gol pero el gol de Zapriza si se empata 1-1 nos iríamos a tiempo extra en 78 minutos cuando faltan 11 minutos y medio para el final del partido se levanta ese pueblo sancarleño aquí está el capitán Carlos Acosta tiene Cordero al centro el rechazo de Aubrey David angulo para Mariano de nuevo Zapriza con el esférico Michael Barrantes taconazo elegante buscando otra vez a Mariano que baja que está cerca del área para encabezar la salida morada Michael Barrantes 0 a 0 San Carlos Zapriza en el global 1-1 San Carlos por ahora sería campeón pero viene Zapriza venega la búsqueda no llega a tiempo viene por ahí el arquero Marco Madrigal y ese último pase de Zapriza ya sea un centro un pase entre líneas no le ha salido en ninguna parte del partido cuando ya casi cumplimos los 79 minutos sigue Zapriza intentándolo sigue buscando por todas formas pero no encuentra de por ahora Marco Madrigal no ha tenido grandes atajadas en este complemento por ahora San Carlos es campeón nacional de este clausura 2019 falta todavía 10 minutos todavía faltan muchas emociones por vivir usted lo vive acá por la pantalla Testigo Sports ahí veíamos rostros en las gradas manos en la boca apretujando los dientes sintiendo la presión la emoción de lo que se está disputando de lo que se está jugando especialmente por el lado norteño que pueden salir campeones se viene José David Sánchez Sánchez va Sánchez va Sánchez sigue intentó la individual no pudo con Robinson y por ahora cumpliendo Luis Antonio Marín lo que dijo el día que clasificó como líder hay nueva falta se levanta se queja todo el banquillo de San Carlos y todo el Carlos Subalde se levantó cada aficionado en la grada reclamar esto pero el árbitro señala la falta Cristian Martínez si creo que es correcto primero impacta el balón pero termina impactando el tobillo de Marvin Angulo se repone con los pies pero decíamos que Marín dijo al final de la fase regular cuando se cumplió en las 22 jornadas y fue líder nacional nosotros queremos ganarlo en 4 partidos por ahora a 10 del final lo está consiguiendo no necesita gran final por ahora San Carlos es campeón falta mucho falta mucho y no hay que dar a esa prisa por malo de todo tiene grandes jugadores en el terreno de juego y cualquier jugada puede cambiar este resultado Jairo Arrieta a la cancha y línea de 5 en San Carlos va a ingresar al parecer Claudio Chiqui Pérez serían variantes cuando viene Randalial el centro no logra cerrar Bolaño que venía bien que arrancaba desde atrás faltaron centímetros a Bolaños ahí lo tienen a Jairo Arrieta ahí vemos la reiteración Poyolandia el Pollo que va conmigo el primero que podemos decir centro más o menos bueno de Randalial a Perita se estuvo Cristian Bolaños de empujar la pelota al fondo de la red se confió en la defensa de San Carlos que no llegaba el extremo de esa prisa cuando se viene variante en el cuadro morado oficializamos a la cancha con el número 28 Jairo Arrieta y se va un número más arriba el número 29 Luis José Hernández Centeno comienza a desprenderse de defensas y comienza a meter delanteros bueno creo que con lógica tenés que meter más hombres en ofensiva tenés que conseguir el gol como sea si tiene que empujarla con el pecho con la cabeza con el muslo con lo que sea necesita un gol esa prisa cuando hay hombre resentido en los toros del norte sí aquí tenemos de frentes Pedro Leal que me imagino será el próximo cambio ¿no Irene? justamente el jugador de los toros del norte con la camiseta número 19 Leal quien estaba jugando por uno de los costados como volante izquierdo y que su posición habitual más bien es lateral ese es el cambio y va a ingresar el jugador con el número 23 el argentino Claudio Daniel Chiqui Pérez a la cancha y al parecer se viene línea de 5 en San Carlos y este estadio que no se queda un segundo en silencio cada vez que tiene oportunidad se escucha desde las tribunas el sí se puede veamos este realmente espectáculo de los aficionados sancarleños que colmaron este estadio y que están en este momento a 10 minutos de lo que podría ser un título nacional digo 10 minutos porque me imagino que 2 o 3 minutos de reposición va a dar el árbitro central Cristian Martínez se está haciendo la variante en los toros del norte ahora si se hace efectivo el cambio ingresa con el número 23 el defensa central Claudio Chiqui Pérez incluso lo saludaba un jugador como Álvaro Saborío le daba la bienvenida a la cancha y ahora si sale el jugador Pedro Leal con el número 19 el volante Saborío con falta dice el árbitro y ya está de pie todo el banquillo de San Carlos nadie se puede poner sentado aquí ojo viene Jair Arrieta primero el arquero Madrigal el rechazo queda en poder de Randa Leal viene Chiqui Pérez a trabar el último que la rosa Randa Leal y bueno primero señaló tiro de esquina después corrigió a Isaac de puertas para San Carlos que respira en estos minutos que quiere tener la pelota lejos de su marco que por ahora el 0 a 0 le sirve está controlando el partido que Zapriza intenta paredes intenta remates de media distanza intenta centros pero no puede no puede vulnerar esta buena defensa de los toros del norte buscando la Saborío le decía falta el otro dice no por cierto que el papá de Saborío Álvaro Grant McDonald tuvo un capítulo de oro también con este equipo sancarreño lo ascendió en 1978 no había nacido todavía Álvaro quien iba a decir que después vendría su hijo con la posibilidad de ser campeón nacional y hoy está a 5 minutos y fracción de conseguirlo Arrantes Cristian Bolaños a levantar el centro rechaza José David Sánchez cabezazo le va a quedar a Roberto Córdoba persigue Hernanda Leal mete el pie desvía la pelota y recupera Zapriza blanco Marvin Angulo de Marvin jugándola para Michael Barrantes de zurda levanta el centro que pica y se va el terreno de juego si parecía más esta última jugada el centro era bueno no puede impactarlo sigue San Carlos conservando el empate sigue conservando del 0 a 3 aparecen 2 3 pelotas en el área de San Carlos ya las tira fuera Johan Venegas seguimos 0 por 0 seguimos buscando esto 85 minutos a 5 del final San Carlos está a 5 minutos del título Zapriza obligado a meter un gol Chocofrutas para extender una gran final viene Mariano vaya semanita la de San Carlos entre meteoritos gordos acumulados y final nacional realmente espectacular solo falta que se reactive el Arenal y ya tiene Jairo Arrieta Arrieta al área a José David Sánchez el rechazo Roberto Córdoba la peina de cabeza al medio aquí le queda Saborío Sacanamarca Robinson espera atrás presionaban Angulo logra el contacto para Mariano servicio frontal que termina escapando sobre el terreno de juego y sigue corriendo el reloj que es rival en este momento si del deportivo Zapriza por ahora por ahora seguimos 0 por 0 San Carlos controlando con un Saborío que puede pivotear en todo momento ganar la pelota y en este momento José Quesada se levanta este Carlos Ubalde si así es ya falta de pocos minutos la gente entiende que está algo muy cerca algo histórico muy fuerte muy pesado para una afición que no solamente llenó el estadio hoy lo ha llenado en toda 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 la temporada viene Cristian Martínez roba Marvin Angulo buscando Zapriza el cambio de juego tapa José David Sánchez Roberto Córdoba apareció la mano de Blanco el árbitro da la ventaja y la tiene Mariano la pasa mal otra vez San Carlos con Saborío entre dos el túnel Córdoba la tiene puede arrancar San Carlos balón para Cordero que va que va que va tiró Alejandro Gómez dejándose atrapando la pelota llegó y llegó con peligro San Carlos si la mejor la mejor del partido cae a tres minutos del final San Carlos que sigue atacando quiere el gol que le dé la tranquilidad de por lo menos llevar esto a los tiempos extras atajó a Alejandro Gómez aguantó la jugada y mantuvo esto en cero todavía hay tiempo para más todavía Zapriza tiene vida en este Carlos Ugal de Álvarez variante en el conjunto del Deportivo Zapriza va a ingresar un jugador en la parte ofensiva José John Jairo Ruiz cuando viene Zapriza 87 minutos levantan el centro al Chiqui Pérez de cabeza enviando el balón por un costado lo deja salir Mariano Torres hay pólvora hay juegos artificiales fuegos artificiales no le gusta Marín no le gusta todavía Marín esto tiene Randa Leal persigue Martínez el cambio de juego para Michael Barrantes tiene Michael pelota al área rechazo de José David Sánchez Mariano atropellaba Saborío no hay falta la pelota le queda a Cristian Martínez tiene que frenar entrega con Cordero Roberto Córdoba y arranca San Carlos camino al ofensivo viene el túnel de Córdoba le quedó largo el servicio recupera Leal viene otra vez el cuadro morado imprecisión en los servicios Obando tapa 88 minutos la tiene José Luis Cordero abre para Marvin Obando Obando va Saborío Saborío el disparo Otapa Alexander Robinson y en este momento San Carlos también preocupándose más en la defensa que en el ataque jugadas de contragolpe que podían haber agarrado mal parados a los jugadores del Deportivo Zapriza pero los volantes no quieren subir quieren guardar el cero atrás falta muy poco Zapriza la busca San Carlos defiende recuperan los norteños la juega Córdoba David Sánchez llega cerca del medio la marca de Robinson sigue Sánchez pero llega la cobertura de Mariano falta de José David Sánchez 89 minutos de juego en el tiro libre Monge este fin de semana inicia el quebratón Monge prohibido perdérselo a Monge le tengo fe se va Alexander Robinson quien corría hacia el área para tratar de cabecear el tiro libre que va a tener el Deportivo Zapriza así que se marcha el defensa central y se viene para la cancha John Jairo Ruiz John Jairo que el último partido que disputó como titular fue el de la jornada 22 ante Grecia camino a los 90 minutos de acción por arriba Arón Salazar le queda Ruiz su primera acción el disparo por arriba perdiéndose el terreno de juego el reclamo de John Jairo Ruiz y amarilla para Mariano Torres que entiende que hubo córner en la última jugada si la desesperación de Zapriza se puede sentir en estos últimos momentos no encuentran por donde como en todo el partido se defendió bien San Carlos ahora ganando minutos en este partido el juego que no le conviene al Deportivo Zapriza porque en este momento en este momento se cumplen los 90 minutos cuanto más vamos a jugar 3 minutos más se va a ir hasta el 48 este encuentro San Carlos a 3 minutos del título aquí viene a reclamar Robinson y Rubillo Castillo al cuarto árbitro Carlos Salazar no pueden creer que den 3 minutos Madrid a Saborio lo toma le cometen falta negro libre para San Carlos y se celebra este tiro libre como si fuese un gol para San Carlos porque sigue levantando la tribuna así lo se ve para San Carlos este tiro libre porque ya se juegan 45 segundos del tiempo de reposición sigue ganando San Carlos en el global por ese gol ese gol de Marcos Julián Mena en la cueva está teniendo a Zapriz al equipo de San Carlos como campeón nacional se cumple el primer minuto y habrá tiro libre para los toros del norte José Luis Cordero frente al esférico no van a enviar centro al área tocarán la pelota gastarán los segundos jugarán con el tiempo manejarán el cronómetro frente a la pelota Cordero lo va a molestar árbitro Cristian Rodríguez por perder tiempo amarilla para Cordero en el tiro libre Saborío va llega al área Alejandro Gómez le señalaron fuera de juego Álvaro Saborío si bueno bien igual de todas formas Alejandro Gómez atento para seguir corriendo dos pelotas en el terreno del juego va a poner la pelota en el aire el deportivo Zapriza seguimos seguimos cero por cero prácticamente el minuto final 54 años de historia que están a punto de terminar en un título el equipo de de grandes jugadores de buenas épocas de malos momentos y ahora tan cerca de un campeonato el equipo de Juan Pablo Chacón de Hernán Pañán Guadelmer Picado de Fran Carrillo de William Ávila del Pachi Sauma de Tanque Ramírez del Pato Montoya de Andrey Campos de Fausto González de Ronald Vega de Matapín Ramírez hoy San Carlos está a punto del título en medio de todo Luis Marín continúa dando órdenes y un solestí de calma a sus jugadores y bueno acá continúan las acciones en el Carlos Uralde Álvarez un estadio ovacionado acá preparados para celebrar se mete un aficionado que lo devuelven se van a cumplir los tres minutos de reposición así suena el Carlos Uralde el árbitro apura Maringa Pento en la marco Madrigal San Carlos campeón San Carlos campeón San Carlos campeón San Carlos 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 Gracias por ver el video.